Alfabetización digital, enmarcada dentro de nuestro centro de formación permanente SEC, Escuela para Padres. En este caso, esta charla va a ser dictada por Marcela Monber, autora de los libros Huérfano Digital y la Revolución del Aula. Damos entonces la más cordial bienvenida, Marcela Monber, un gran aplauso. Bueno, es un honor estar acá. Compartiendo una de mis pasiones, que es educar y conversar sobre el mundo digital. Me llamo Marcela, Marcela Monber, soy, como les contaba, profesora de Historia y Economía. Y hace alrededor 10 años me encaché en el mundo digital. ¿Y por qué entré en el mundo digital? ¿Se escucha bien? ¿Por qué entré en el mundo digital? Porque simplemente ahí estaban mis alumnos. Y necesitaba educarlos en un espacio que era diferente del que yo me había formado. Me dediqué a generar una serie de redes, si ustedes se fijan en el lado, derecho a la pantalla, están las redes sociales a las que pertenezco. Y abajo de mi breve público me aparecen algunos de los sitios educativos de los cuales escribo. La mayoría son sitios europeos, son sitios españoles. Y lo que hago es compartir mis experiencias del espacio digital. Lo que implica este mundo hiperconectado. De este niño que se levanta en la mañana, lo primero que hace es ver el celular. Y lo último que hace en la noche es ver el celular. Que está conectado a más de 6 horas al día. De este chico que siente que el celular es extensión de su brazo. Que cree que en el mundo digital todo se borra. Y se le olvida que en el mundo digital todo queda. Y que va a llegar un momento que va a ser adulto. Y cuando sea adulto, su huella digital le va a pesar. ¿Y qué hago? Simplemente acompañarlos en este proceso. Tengo talleres digitales, trabajo en emprendimiento digital. Y hoy día les voy a compartir los tips. Las ideas que yo manejo en general para poder trabajar con los chicos en ese espacio. Pero vamos a partir con un pequeño video. Que siempre parto con él. Porque tiene un objetivo y un sentido muy especial. Es una niña norteamericana que la profesora le envía una tarea que era investigar a Michael Jackson. Quiero que la den y por favor cuando yo por esencia no tengo ningún problema. Que si tienen alguna duda en un momento, levanten la mano. Y lo hagamos como un debate, ya. O un intercambio de ideas, por favor. I think I can show people that you can do anything if you really have passion. La primera idea que uno queda a ver el video es que Internet llegó para quedarse. No hay opción. No hay vuelta atrás. Sus hijos viven en una era hiperconectada. Y por lo tanto no hay ninguna posibilidad. Podemos quitar el celular de la sala de clases. Le podemos bloquear la banda ancha. Pero ellos van a seguir la misma forma de comunicarse. Porque Internet cambió la forma de ver. De ver la vida. No solamente ver la vida. De cómo me entretengo. De cómo genero ideas. De cómo me contacto. De cómo comparto. Y esa es una realidad que nunca va a parar. ¿Qué les llama la atención? ¿Alguno le llamó la atención a algún particular de la chica del video? Muy flaca. Sí. ¿Qué otra opción? Que aprendió todo viendo por Internet. Ya. Que aprendía todo viendo por Internet. Y no era rápido. Y nada en clase. ¿Qué más? La consulta. Que puede aprender lo que quieran. Perfecto. Que no hay un filtro. Y puede aprender lo que quieran. Y que cuando sea chica. Los chicos en general se dan cuenta. De que es una niña que rápidamente se hizo famosa. Que tiene millones de seguidores. Y gane probablemente mensualmente. Lo que hay personas que ganan en un año. Les enseña que hay otro camino. Que no es el camino tradicional. Que no es el camino que nosotros históricamente. Siempre tuvimos. Y por lo tanto su visión del mundo digital. Para ellos es fundamental. Un like o un dislike. Les cambia la vida. La cantidad de seguidores que puedan tener. Si llegan un día a tener un viral. O hacer simplemente una imagen que se haga popular. Los lanza el estrellato. Ahora. Esa visión es muy compleja. Porque el mundo adulto. Hay un porcentaje del mundo adulto. Que entra a criticar ese espacio. Pero pocos a acompañarlos en ese espacio. Una de las cosas que a mí me pasó cuando empecé hace 10 años estudiar en el mundo digital. Es que me di cuenta que estaban solos. Completamente solos. Niños conectados incluso antes de nacer. Ecografías que dan vuelta por Facebook. Después posteriormente su primer baño. O la primera vez que está a punto que estamos en un sector particular. Y saca la fotografía. Y da vuelta por todas las redes sociales. El niño completamente hiperexpuesto. Difícilmente un niño hiperexpuesto va a llegar a un momento que va a entender que esa hiperexposición se tiene que limitar. Por lo tanto, ahí nace mi primer libro. Que cuando termine, le voy a pedir por favor a María José. Que si se los puede pasar de regalo. Se llama Huérfanos Digital. Y es la orfandad de los niños. Esa orfandad que hace que una niña como levanta una imagen y haciéndose un webcam, se saca la polera. Y una de las personas que está conectada, que saca un pantallazo. Y su imagen se me desnuda de vuelta a todas las redes sociales. Esa es la hiperconexión que hace que un niño, cuando sale o tiene alguna actividad, es capaz de sacar fotografías o imágenes de la casa. La verdad es que si yo fuera el ladrón, podría entrar a robar a todas las casas. Porque incluso están los celulares dando vuelta. Me cambié de celular, este mi celular nuevo. Me fui de vacaciones y mi casa está sola. Esta es mi familia, esta es mi casa, lo que compré de nuevo. Ellos se hiperexponen y no tienen límites. Y ese límite es muy complicado. Si usted observa la primera imagen, ¿qué le llama la atención? Perfecto. Uno podría ser el típico chico del siglo XXI. Hiperconectado. ¿Y por qué esa imagen es diferente a esta? ¿Me creerían que es la misma salida que hizo el profesor? Porque había un profesor que estaba haciendo un proyecto. Y quiso invadir el espacio digital. Y dijo, bueno, si los chicos están hiperconectados, primero lo vamos a observar de forma tradicional. Pero después vamos a invadir el espacio y vamos a crear un proyecto multimedial. El celular no es el enemigo. En lo absoluto. Es no saber qué hacer con él. Y lo sabemos todos los que somos profesores. Nosotros podemos tomar el celular como una tremenda herramienta pedagógica. Pero si el celular no tiene una estrategia, los chicos los que primero quieren hacer van a ser conectarse, van a venderse a las redes sociales y simplemente van a desconectarse del mundo tradicional. El celular, acuérdense, no es el enemigo. Fíjense, caricatura es la que siempre uso. ¿Te fijas? Por el día de la madre te he aceptado como me diga en Facebook, te he enviado un beso por Twitter y te dedico a un video en YouTube. Pregunta, ¿por qué la gente no está en Facebook? ¿Por qué los chicos no están en Facebook? Porque estamos nosotros. ¿Quién quiere un like del papá? ¿Quién quiere subir una imagen de una fiesta y que la mamá la psicopatía y le coloque un me encanta lo que estás haciendo? Obviamente no. Por eso Facebook es una red que está condenada a morir. ¿Y qué hacen los chicos? Siempre van a migrar a una nueva. Y siempre más peligrosa y más sola que la anterior. Por esa razón caen fácilmente con los retos. El nombre que ustedes quieren, ballena azul, momo, todo lo que ustedes quieran, porque simplemente ellos van migrando. Son migrantes, son verdaderas nómadas. Y en ese nomadismo nosotros no estamos. ¿Qué es propio de este hijo de la tecnología? Históricamente se le ha llamado nativo digital. ¿Qué era su error? De nativo no tienen ni siquiera la letra N. Ellos no son incluso capaces de crearse una cuenta en email. Tienen ciertas características que los reúnen. Son los reyes de la navegación. Están continuamente conectados. Si les pasara a cada uno de ustedes una cajita, y en esa cajita habría que abrirla, los que somos mayores de 40, 50, lo primero que sería, sería buscar qué para abrir la caja. O, como si no se puede, donde aparece cómo hacer la caja, abrirla, las indicaciones, ¿cierto? Uno las buscaría. ¿Qué haría un hijo de la tecnología, un hijo de esta era? La abre o googlea, busca un viral o un programa en YouTube, o simplemente lo abre, lo desarma y lo vuelve a abrir. Porque son formas de ver las cosas completamente diferentes. Son inquietos, se aburren con facilidad. Los que somos profesores sufrimos ese cambio inmenso que han tenido. Son de aprendizaje autónomo, todos los buscan. Cuando tienen una duda, los primeros que hacen es meterse a google. Y después se lo preguntan a un compañero. Y al final, papá. Pero la primera visión es otra. Son de generación de la abundancia, que es el término que me encanta usar. Es una generación, no como nosotros, que nacimos, no sé si alguien se acuerda, aunque son todos muy jóvenes, pero ¿se acuerdan cuando uno andaba con una moneda para poder llamar por teléfono? Y si uno no tenía esa moneda, no sabía absolutamente qué hacer. O cuando llegas, y siempre usas la misma analogía, el primer celular era un galerero roca, y uno tenía que tener cuidado, porque la cuestión empezaba tanto que simplemente no podía andar con ella. Ahora los chicos tienen toda la tecnología en sus manos. Sale un nuevo iPhone, o sale un nuevo iPad, o una nueva, cuando salió Snapchat, ¿conocen Snapchat? Cuando salió Snapchat, todo el mundo decía, va a ser un fracaso. Y fue una locura. ¿Por qué simplemente engancharon? ¿Y por qué razón? Porque los chicos, el término es como bien doloroso, los chicos son pollos digitales. ¿Qué significa pollos digitales? Entregan toda la información. Entonces, ¿qué hace la empresa? Simplemente hace un análisis de métrica y de qué les gusta. Entonces se dan cuenta que quieren una red en que puedan colocar algunos emoticones, o algunos dibujos, y simplemente en que sea ojalá una red lo más privada posible. Tanto sí que cuando hagan algún video, simplemente se borre rápidamente y no quede absolutamente ninguna huella. Entonces ellos son pollos digitales. Yo siempre les digo a los chicos, si ustedes a las empresas les entregan toda la información, prácticamente, qué me gusta, qué no me gusta, qué me gustaría más adelante, y esa generación de la abundancia valora muy poco las cosas. Ese valorar las cosas, no valorar las cosas, va mucho más allá de cualquier otra cosa. Es porque lo tienen a mano. Se aburran con facilidad. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene después? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué aburrido? ¿Qué lata? Hagamos otra cosa. Y tienen una concentración múltiple de pésima calidad. Ellos simplemente pueden entrar a una pantalla y tener 50 sitios paralelos, pero no están atentos a absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque su concentración es muy baja. Son los hijos del COVID-pesteo. Siempre les digo a los profes, si van a hacer una tarea googleable, pierden o pierden el tiempo. Lo primero que van a hacer, lo primero que son alumnos en la época actual es meterse a Google y buscar si la tarea está. Si está la tarea, la enchulan, la transforman un poco y después te la dan con la mejor sonrisa. ¿Y qué hace el profesor? Pasar horas viendo de dónde se acotó la información. Y aparte de eso, en el grupo WhatsApp lo suben y no se apuntan toda la comunidad a ser mismo y lo enchulan. ¿Por qué razón? Porque son gregarios. ¿Han visto cómo viven las adejas? Siempre digo adejas. Adejas son iguales. Son un verdadero panal y se conectan continuamente. Por eso son muy complejos a la hora de invalidar la autoridad tradicional. Y no es porque sean muy respetuosos, porque es una forma diferente de conectarse. Nosotros respetamos siempre la autoridad de las canas, la autoridad que da valedad. Ellos ven la autoridad en la medida en que tú tienes un espacio en el mundo digital. Es un ejemplo. Yo entre todas las redes sociales digo tener como 80.000 o 90.000 y no me acuerdo cuántos seguidores. En todas mis redes sociales. Y a mí me toca entrar porque hago talleres para padres, para profesores y para niños. Me toca entrar a los cursos de troll. ¿Sabes lo que es un troll? ¿Cierto? ¿No? Un troll es... ¿Alguna vez vieron Mono y Maol de Mono y Tasmania? ¿Ya? ¿Sabes de Mono y Tasmania que estaba todo el día dando vuelta? Bueno, un troll se dedica simplemente a estar continuamente criticando. Tratando de bajar cualquier actividad que se haga. Agurándose continuamente. Y me toca entrar a cursos de troll. Y me ha pasado a entrar a grupos en que dicen oye, bueno a mí me llaman la Miss Twitter por la cantidad de seguidores. Y me ha tocado entrar a grupos de troll que han fracasado otras personas. Y el último que entré uno me decía escúchale, escúchale que tiene más seguidores que todo el curso. Y esa fue la razón de que me dieron el espacio para que yo les hablara. Porque yo tenía más seguidores que el curso completo. No lo podía creer. Ahora, fíjate lo que significa para un niño tener esa percepción de que esa otra persona vale. Porque la práctica está creando algo. Históricamente a mí siempre cuando partí con el mundo digital me llamaban los profesores. Después los papás me creerían que ahora me llaman los niños. Y me dicen oye Marcela ¿sabes quién está el colegio? Un grupo se reunió porque quiere que tú le hagas una especie de coaching de cómo subir, cómo empoderarse, crear, emprender, qué pueden hacer. y cuando los conozco terceros básicos ya crean lo trágico. En terceros básicos con cinco redes sociales. ¿Qué hace un niño en terceros básicos con redes sociales? ¿Ustedes creen que ellos son capaces de poder discriminar con quien conversan? ¿Ustedes creen que son capaces de darse cuenta del peligro que tienen frente a ellos? No. Por lo tanto son las personas que inmediatamente sufren las secuelas de estar hiperconectados. Son arrogantes y están en continuo movimiento. La pregunta es ¿qué podemos hacer con ellos? Siempre va a haber un amigo cómplice. Siempre va a haber un amigo que va a crear sus cuentas. Me ha tocado conversar con papás que me dicen no te preocupes Marcela que se no estén amigos porque mis hijos no tienen ninguna red. Yo estaba con el niño antes y el chico tenía como siete. ¿Y por qué razón? Porque usan cuentas falsas. Una cuenta con un nombre diferente en la cual yo no puedo conectar sin que papá sepa. ¿Y qué hago? El otro día vi a una chica en uno de los talleres al lado mío y estaba borrando compulsivamente la mensaje. Le dije ¿qué estás haciendo? Es que el celular de mi papá y yo me metí en la red y no se puede dar cuenta donde yo estuve. Entonces le dije pero tú eres pollo porque el celular queda la huella. Ah, ¿donde puedo creer? Sí, entonces tú oídete lo que visitas. Porque entre otras cosas lo que tú visitas ¿qué hace Google cuando uno visita una imagen? Te recomienda, ¿cierto? Entonces cuando uno entra a un sitio y aparecen cosas frikiadas no es que por osmosis llegó y porque simplemente entró sino que simplemente yo estuve en ese sitio. ¿me siguen? Si yo entro y aparece pornografía en pornografía estuve a menos que tenga la mala suerte que me entró un virus pero en la práctica simplemente en ese lugar estuve. Es muy complicado. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahora vamos a entrar a una parte que es muy compleja y por favor todas las preguntas que quieran hacer. Colocar límites. De cero a tres años cero tecnología. ¿Qué significa cero celular? En el orguiense porque estoy hablando de conexión padres no colegio. El colegio tiene el deber de estar educando en el mundo digital siempre. Y se puede educar en el mundo digital de forma análoga. No conozco todo el celular en la mano. Tú puedes educar en la forma que tú te puedes comunicar pero con los son pequeños por favor cero conexión. De ahí en adelante uno puede ir lentamente a los cuatro años jugando pedagógicos. A los seis años acompañándolo a navegar. Y de ahí en adelante a los 14 años recién en redes sociales con nombre y apellido. No con nombre ficticio porque tú en el mundo digital tienes los mismos deberes y derechos que en tu vida real. Yo nunca voy a entender la gente que en el mundo digital dice no yo es que en el mundo digital tengo otra personalidad. No, pues viejo tú eres lo que eres tú eres lo que favoritea. Si una persona se tira el décimo piso y tú lo favoriteaste tú eres parte de eso. Si te llega un viral que se está burlando un niño y tú lo envías por WhatsApp tú eres parte de eso. Si tú no lo entiendes si nosotros en el mundo adulto no lo entendemos ¿tú crees que lo van a entender los niños? No tienen ninguna posibilidad. Acuérdense que los niños aprenden por imitación. Por lo tanto y lo sabe Andrea que trabaja con un chiquitito lo importante que es esa imagen para el más pequeño. Por eso ojo si no tienes un chico y por conectado con los almuerces no hay celulares en la mesa. Cuando conversamos no hay celular mirándonos porque si yo estoy mirando el celular no estoy escuchando a la otra persona. Eso es falso. Yo no puedo estar mirando el celular y actualizándome continuamente porque yo no estoy conectada con la otra persona. Es muy complejo entender la cantidad de peligros que tienen los niños en el mundo digital. Todos nos organizamos por lo que le pasó a Katy del nido de águilas. Todos sufrimos con el dolor de esa niña que se quitaba la vida en base a lo que había vivido. Y la pregunta es como siempre se hace no solamente con Katy sino que con todos los niños del mundo que sufren ciberbullying, gruquen, insecting. ¿Qué pasó con la gente que estaba alrededor que nos dijo yo no formo parte de esto? Yo no paraba antes que se desarrolle. Todos somos cómplices si no formamos parte y levantamos la voz. Porque hay alguien que está sufriendo. Fíjense la cantidad de problemas que hay. Ciberbullying, grooming, insecting, pérdida de la identidad digital y la voz digital, retos que exponen vida. ¿No han visto los retos en YouTube? ¿Alguien conoce a uno? ¿Han visto el último que es bajarse el autondanto? ¿Ya? Díganme otro. ¿No conocen ninguno? ¿Hirviendo? ¿Ya? ¿Habó hirviendo? ¿Alguien otro? ¿Perdón? ¿Se realizaron imágenes de cómo se enseñaba hacer un nudo para aportar una niña de la sociedad? Y son retos que ven niños menores de edad y ven que ese niño que tiene menor de edad logró una inmensa cantidad de likes y se hizo famoso. Por lo tanto, el ejemplo que le pasa al resto es muy complejo porque ellos normalmente van a tener problemas a la hora de discriminar. ¿Qué es el ciberbullying? Y también que algunos le llaman ciberacoso pero no es lo mismo. El ciberbullying es el ataque entre pares. El ciberacoso es cuando un adulto ingresa en esa relación. El ciberbullying es lo más doloroso que un ser humano puede vivir. Me ha tocado este último tiempo trabajar con niños que sufren el ciberbullying y con niños que agreden en el ciberbullying. Ambos necesitan ayuda. Por lógica, lo primero que va a hacer va a ser empatizar con aquel que está sufriendo pero también el que agrede también sufre y difícilmente reciben el mismo apoyo. El ciberbullying es simplemente el hostigamiento que se puede dar a través de imágenes, a través de palabras, a través de... Tienen una... ¿Han visto alguna que se llama The Scratch? ¿No? Ellos simplemente preguntan ¿Qué opinan de mí en una red? Y inmediatamente la gente lo que hace es contestarle. Les contestan cosas bonitas. Son horrendas. Y el sufrimiento de ese niño de haberse menoscabado es profundamente doloroso. El ciberbullying es muy difícil de poder denunciar que parte de la persona que lo está viviendo. Acuérdense este número. El 75% de los casos de ciberbullying no se denuncian porque el niño cuando lo denuncia sabe que va a ser doblemente agredido. Por lo tanto, se queda en silencio y sufre en silencio. Y los que están alrededor normalmente no apoyan. La mejor forma de acabar con el ciberbullying es la gente que está, el testigo, el que lo rodea. Es ese el que tiene que levantar la mano. No lo que está sufriendo. Porque normalmente ese que está sufriendo lo volvemos a hacer, a exponer. El ciberbullying socava la imagen personal que uno tiene y son secuelas que van de por vida. Desgraciadamente, en nuestra sociedad hace muy poco, antes, en el proceso anterior del ciberbullying nosotros reaccionamos cuando ya pasó. Pero tú te puedes dar cuenta que cuando un niño tiene en el espacio digital una vida demasiado activa y publica elementos que son muy complejos, ese niño tiene que ser inmediatamente apoyado. Porque es lo que va a ser, va a ser un elemento que va a ser posiblemente buleado. Aquel que se protege y se cuida nunca va a pasar. Este es el primero de todas las catástrofes que ha sacado Chile. Piensa que estamos en el 2018. Y ahí aparece el porcentaje que tiene que ver esta televisión, ¿cierto? El porcentaje de niños que han sufrido ciberbullying. Si ustedes se fijan, el primer dato es que es mayoritariamente mujeres. Pero es muy complejo este dato porque internacionalmente tanto se da para hombres como para mujeres. ¿Por qué cree que el hombre denuncia menos siendo que lo vive igual? ¿Por qué el hombre no denuncia y si la niña? Porque simplemente si él denuncia está muerto. Es como la ley, doy y me da, pero yo me quedo callada. Y la niña lo que hace es adelantarse. Ese ciberbullying se da en niños y niñas. ¿Qué es lo complicado? Según este dato, está desde octavo al primero medio. ¿Saben dónde está llegando en este momento el ciberbullying? Tercero y cuarto básico. Y eso es profundamente complicado. ¿Saben lo que significa para un niño de terceros básicos el ser agredido continuamente por otra persona que se burla? ¿Qué posibilidades tiene él emocionalmente de poder levantarse ese dolor? Creo que más de algunos de ustedes tienen que pensar o conocer a alguien que lo ha sufrido. A mí me toca apoyarlos y levantarlos y reconstruirlos. La timidez, el dolor, autoflagelación, atacarse a sí mismo porque no puede entender por qué razón, por qué es más tranquilo, por qué es el que no molesta, por el que saca mejor nota, por qué es la que es más bonita, por el que tiene la mejor familia. Siempre hay una razón. Y a esa persona simplemente le dan, le dan, le dan sin parar. Y no es uno, sino que son grupos. La palabra que sale es muy dura, pero ¿viste las jaurías? Una jauría detrás de una presa y va avanzando detrás de esa presa y es profundamente feliz porque sube imágenes, sube imágenes y la ve llorar y la ve sufrir y nosotros no hacemos nada. Somos cómplices porque sabemos qué está pasando, sabemos que alguien está sufriendo. Este dato es muy valioso, lo aprenden en esta educación, pero hay que ver el dato real porque estas son las denuncias. Hay que ver quiénes sufren, en la Universidad de Guadalajara en México el 36% de los niños, de los niños de los jóvenes estudiantes universitarios asumían vivir ciberbullying. Los datos dicen que normalmente son sobre el 70% que tiene experiencia de ciberbullying. El problema es que la gente no lo hace y no lo va a denunciar. ¿Por qué razón? Por lo que significa que normalmente el que te ciberbulea está en tu entorno. No es el lejano, no es la persona que tú construiste en redes sociales y apenas tú lo has visto. Fíjese esta investigación, un 56% de los acosadores son cercanos a ti y tú te preguntas por qué si tú estás en mi curso, por qué si estás en mi colegio, por qué si estás en mi vecindad y me estás atacando. normalmente se da por las características y agredientes. También hay un posicionamiento, el acosador es popular, tiene seguidores. Incluso si llega a tener, a ser un viral o llega a aparecer, a aumentar en seguidores, es profundamente reconocido entre sus pares. Por eso está complejo si circulan. Ahora, ¿qué reflexiones podemos nosotros tener? Primero, que es más común entre los 12 y 13 años. Segundo, que las niñas son más propensas, no son las que más tienen, a ser agredidas y a ser agresoras. Si tú, un niño que ha sufrido ciberbullos no lo apoyas, va a ser el peor agresor. Acuérdense lo que les digo. Porque él va a acumular tanto dolor, tanta tristeza, que va a repetir con mucho mayor fuerza al resto. Porque lo sufrió y nadie hizo nada por él. Y las redes sociales son anónimas, el espacio digital es anónimo. Cuando tú te burlas de alguien, tú nos ves el dolor inmediatamente. En las redes sociales yo puedo ver burlarme de un meme y todos nos reímos de ese meme, nos matamos de la risa. Pero tú sabes lo que se sintió esa niña que está en esa imagen? Cuando vea que su fotografía da vuelta por el espacio que está burlándose. Porque nosotros no observamos eso. Si yo voy pasando por la calle y me grita ¡Batona! Yo probablemente me devuelvo y digo ¿cuál es el problema? Voy a reaccionar. Pero si me sacan una fotografía y la suben, yo no tengo cómo parar, no tengo cómo bajar la fotografía porque ya están en todas las imágenes. Por eso si algún día le llega un meme no suban, no lo compartan por más divertido que sean. Fíjense que en ese espacio hubo un niño que le sacaba una fotografía o alguien que lo sufrió. Si nosotros dijimos ¡Paremos! ¿Han visto ese comercial hace poco que salió que es un viral también muy bueno que son unos celulares que se van cayendo? ¿No? Que son una niña que saca una fotografía que está llorando y los celulares empiezan a caerse y de un momento un celular para y dice ¡No! ¡Stop! Hasta aquí llego yo no comparto no ayudo me bajo. Si uno es querido si cuando llegara en esa tontera de bajarse del auto nosotros no lo viéramos y no lo compartiéramos eso dejaría de ser viral y no sería más. Pero nosotros ¿qué hacemos? Lo vemos nos reímos y nos compartimos. El resultado es que se multiplica. Nosotros tenemos que decir basta. Fíjense lo más común es que sean tribuales puede ser a través de teléfonos móviles, redes sociales incluso videojuegos. Las denuncias por presión es solamente el 75%. ¿Cuáles son los síntomas como papá? ¿Cuándo yo tengo que parar en la oreja? ¿Cuándo yo tengo que decir algo está pasando con mi hijo? Si sus hijos toman el celular o las redes sociales o las redes en que estén y en soledad están continuamente de forma compulsiva de viento que se está escribiendo algo está pasando ahí. Si uno tiene un celular o simplemente está conectado y desde en cuanto mira no hay ningún problema pero la más importante de todas es cuando tú compulsivamente estás mirando lo que se está escribiendo. Tengas la certeza que esa persona algo está viviendo. Hay cambios de irritabilidad, soledad, tristeza, problemas alimenticios, lejanía, no sales con el resto, se autoísla y tú ves como esa persona se va deteriorando. Es como decir, yo siempre lo veo como esas flores que empiezan a perder las hojas y empiezan a caer, a caer, a caer y en ese caer hay un momento que decir basta. Pero para los papás lo más importante es eso. Cuando ustedes vean que hay un hijo que está continuamente pendiente de eso van inmediatamente alenten y pregunten ¿qué está pasando? ¿por qué está siempre mirándolo? ¿qué está observando? Compártelo conmigo. Porque de las cosas que yo he observado mientras más presente está el papá y la mamá mientras existe una mayor conexión emocional eso no les va a pasar. Esa relación de mutua cercanía de mutuo apoyo los va a proteger y él simplemente se va a aislar pero si está solo se va a exponer y al exponerse el resto de las personas los va a ocupar. ¿Qué es lo importante? Fíjense, angustia, aislamiento y retabilidad. ¿Han visto alguna vez un niño que no sufrió ciberbull? ¿No? ¿Han conversado con ellos? ¿Han visto los dolores, la tristeza, ese niño que duerme poco, que se alimenta mal, que ella no quiere ir al colegio, que no quiere ver a sus compañeros? Un niño por esencia es un niño feliz. Los niños en general quieren jugar, quieren conocer nuevos amigos pero cuando tú los has retraído empieza y es muy complejo el apoyo que sus padres tienen que dar es titánico y desgraciadamente son pocos los colegios y yo admiro mucho el trabajo que hace en el colegio SEC son pocos los colegios que se preocupan de generar esa correlación de esa unidad de esa como red de protección. Normalmente me creerían que el que tiene su ciberbullying se va. ¿Cómo puede ser que el agredido sea el que se va? El que escapa del sistema y el agresor queda ahí y desgraciadamente el agresor va generando nuevos clones y esto se va generando como una sinergia muy compleja de parar. Por eso lo que hay que hacer con el ciberbullying es generar protocolos y qué protocolos de alerta. ¿Cuál es lo mejor lo que internacionalmente mejor se ha dado? Que de sus pares de sus compañeros ojalá mayores de edad existan referentes positivos. Si dentro de la comunidad de niños hay algunos que son tutores que son los primeros a darse cuenta esos son los primeros a darse señal es lo que mejor ha funcionado porque de hecho ahora hay la posibilidad que entre una ley que quiere penalizar el ciberbullying no sé son 540 días 540 días esto es una penalización pero la penalización no va a lograr el cambio conductual tú puedes no hacer las cosas porque te dan miedo que te penalicen pero eso no es el cambio que nosotros queremos queremos que ese niño se dé cuenta que cuando publica la imagen de una persona lo está dañando queremos que se dé cuenta de esa persona que del otro no hay empatía y hay una cosa que nos olvidan por favor que tienen papás chiquititos si el niño está muy conectado desde muy pequeño no desarrolla inteligencia emocional y eso es lo más grave que puede existir si yo no entiendo que el otro es mi hermano y que es mi compañero en esta vida simplemente lo voy a agredir sin ningún tipo de problema ni siquiera me voy a inmutar porque no soy capaz de entender que el otro forma parte de mí mismo y no hay inteligencia emocional no la desarrollan no trabajan en equipo trabajan solos les cuesta conocer al otro viven en modo troll todo el rato tirando bromas viven en modo juego piensan que siempre van a tener una nueva oportunidad y no la van a tener porque simplemente tu huella queda de por vida el otro día conversaba con un grupo de cuarto medio y decía chicos si ustedes se insultan y agreden lo pueden pasar bacán y probablemente se llenen de seguidores pero te encargo el día que te van a contratar en un trabajo porque cuando tú trabajas te van a psicopatear y van a ver tus redes sociales y si das cuenta que es una persona que tiene doble personalidad que agreden no te van a contratar porque no eres una persona fiable si no lo haces por las buenas hazle simplemente por lo que puedes perder tú eres la cantidad de trabajos que en la actualidad se pierde porque si copateas las redes sociales esa persona que estás postulando no la contratan porque simplemente creemos que existe impunidad y somos pollos digitales pensamos que todo se borra un pantallazo te manda a la eternidad y nunca más se van a olvidar de ti por lo tanto ¿qué es lo que hay que hacer? pensar incluso si me agreden no contestar no contestes a quien te agrede denuncia en uno de los talleres con chiquititos que me pasó una cosa que me hizo emocionarme hasta las lágrimas después de terminar un taller una pitufita se acercó y me dijo profesor le tengo una noticia y yo le pregunté ¿qué noticia me quieres dar? estaba escuchando mucho porque ya me leía y ¿sabes lo que he hecho? tengo a mi hermana menor que tiene red social y no entendió que no puede estar así que la denuncié y profesora y la bajaron y me decía pero qué maravilla yo le dije yo la abracé le dije ¡felicitaciones! y yo es que yo la quiero profesora yo sé que ella no puede estar ahí y ella algún día lo va a entender lo logré entendió que tienes que proteger por eso sus hijos están en redes son menores de 13 años 14 años no pueden estar porque no van a ser capaces de poder vivir de poder subsistir en ese espacio ¿qué hay que hacer con este espacio digital? simplemente si son menores de 14 años no pueden estar en redes así de sencillo yo sé que uno me puede decir Marcela es utópica porque están todos pero nosotros somos la autoridad el papá es la autoridad el celular es el papá el papá con el autor de internet por lo tanto si ya está mayor de 14 años las claves son compartidas es que nada debe nada teme por lo tanto las claves son seguras se comparten las mismas claves y conoces su entorno quién te sigue quién no te sigue quién te conversa con qué conversas qué es lo que subes en tu espacio digital a qué te dedicas si ustedes se dan ese espacio hay una analogía que siempre uso y que me encanta ¿quién de todos los papás que están aquí presentes le pasaría a su hijo su carné de conducir? ¿quién? ¿alguno? toma que tiene el carné por favor anda a la carretera y ojalá el horario punta punta a conducir y solito solito por favor porque yo no te voy a ayudar entonces ¿por qué los dejamos solo en las redes sociales? si es lo mismo la diferencia es que no vas a chocar con un auto puedes chocar con un degenerado puedes chocar con una persona que lo destruya de por vida y no estoy diciendo que el espacio digital sea malo yo amo el espacio digital vivo en el espacio digital y todo lo que hago es el espacio digital pero he construido un espacio con mucho esfuerzo y con mucho trabajo tranquilo y a lo largo del tiempo no los dejen solos todo se comparte genera un espacio de comunión que los vean un agresor un degenerado o algún adulto huye ustedes creerían que en Inglaterra hay una después les voy a mostrar me adelanté un poquito hay una unión de papás que es como de las sombras y son papás que se hacen pasar por menores de edad para cazar pedófilos se hacen pasar por menores de edad en espera que un pedófilo los contacte e inmediatamente o van a los barrios hasta el pedófilo y lo encaran o lo denuncian a la policía porque se dieron cuenta que era la mejor forma de poder ir sacando lo que estaba malo en este espacio digital pero es un costo muy grande genera espacios de liderazgo positivo de que iba a ser un poquito duro tenemos que ser un referente positivo yo nunca voy a entender y con mucho respeto se los digo ¿por qué el mundo adulto cree que tiene doble personalidad? yo soy una excelente persona pero a mí el espacio digital es mi psiquiatra personal entonces si yo tengo rabia lo coloco ahí no tiene nada que coloco yo pienso pero si el espacio digital el espacio real es el mismo yo soy la misma persona aquí que en mi red y los niños que hacen unen el espacio digital y el mundo análogo para ellos no se separa para el mundo adulto tú sí y es muy complejo porque el ejemplo que le das al niño no es el más positivo desconectate del celular en la noche no puedes tener el celular en tu velador estoy hablando de los niños pequeños un celular bajo la almohada es una locura creerían que un porcentaje significativo del niño duerme con el celular bajo la almohada ¿tú crees que ese niño duerme? si hay una guerra de whatsapp grupos de whatsapp que son muy complejos ¿cierto? algunos acá tienen un grupo de whatsapp ¿no les ha pasado a veces tienen que bajar el grupo porque ya estás hasta la colonia la cantidad de mensajes que te llegan cada segundo? imagínense el niño que está con el celular bajo la almohada y está continuamente mirando la última actualización no duerme y en la mañana cuando amanece ¿te entrará ganar ir al colegio? ninguna ¿estará atento a las clases del profesor? tampoco porque simplemente él está obsesionado por ver los últimos que está pasando y tú le quitas el celular y le quitas la vida los que somos por favor perdón que vuelva otra vez porque soy profe aula y aquí tengo muchos amigos que son profe que viven esas experiencias profe anótenme expúlsele pero no me quita el celular es así haga lo que quiera es que si no no tengo vida profe me está excluyendo me está sacando mi vida personal y es verdad porque ese mundo es el mundo que vive y tenemos que generar reglas claras absolutamente claras la autoridad somos el mundo adulto por lo tanto si no funciona yo trabajo con celular en la sala de clases pero trabajo con un sistema que es bien claro se lo digo siempre trabajamos el celular hasta que uno uno no haga lo correcto en ese momento yo saco los celulares los tomo los guardo y parto con una clase completamente tradicional yo adelante hablando solo y yo estoy escribiendo el resultado es que pobre es que que comete el error porque simplemente el resto es el que se mide y se logra trabajar piense que Francia acaba de bloquear no solamente celular sino que todo lo que sea acceso a tecnología hasta los 15 años y uno podría ser es la solución nosotros podemos bloquear todo la pregunta es ¿qué los educa? porque yo puedo tratarlos como un reo puedo colocar dos fieles a un lado dos detectores y que cuando vayan pasando simplemente suenen los quito bien entra a un mundo paralelo en que va a estudiar desconectado y cuando salga se vuelve a conectar la pregunta vuelve a preguntar ¿y quién lo educa? ¿quién le dice lo que tiene que hacer lo que no tiene que hacer? obviamente nadie piensa si uno está de acuerdo con el uso del celular en el aula nadie piensa que eso va a ser en los primeros años kinder no pero puede ser fácilmente progresivo séptimo básico de ahí en adelante si nosotros no educamos no tenemos cómo formar y las reglas tienen que ser muy claras ¿qué es el secting? el secting es la sobreexposición que una niña tiene en el mundo digital ¿alguien conoce el caso de Amanda Todd? una niña anotado básico en una webcam se saca rápidamente la porrera y muestra sus senos y un hombre adulto que estaba en esa webcam le saca un pantallazo y le empieza a extorsionar si a ti no eso es cierto y antes de suicidarse ella hizo un video y la mamá pidió que ese video nunca lo bajara porque quería que todo el mundo se diera cuenta de lo que le había pasado le llegaron a pegar los compañeros y cercanos le pegaban ella no sabía qué pedirle ayuda y subió en un blog una reflexión y decía entre otras cosas cuídense lo que suban porque nunca la van a poder bajar y es muy complicado lo que significa para ese niño porque la presión social es muy fuerte y un poquito creo que todos han visto los programas de televisión cuando la PDI o Canal 3 o otro canal hacen estos ejemplos que se meten en la red o en el mundo digital buscando adultos siempre hay un programa que sale sobre eso pero es muy complicado ¿por qué razón? porque los niños no tienen límites y en ese límite es donde se pierden ¿qué hacemos como padres? siempre volvemos lo mismo confianza y apoyo no criticar apoyar escuchar no tiene lógica que si te vas a dormir el celular esté en el dormitorio de hecho podrías tenerlo fácilmente en modo avión y si lo cargas cargaslo en el comedor porque en el comedor también puedes colocar tu alarma y se va a escuchar fácilmente si nosotros no dejen el espacio para que el chico tenga algo que hacer el mundo digital los seduce el hecho de que un niño pueda a los 14 o los 16 años ganar millones y ser hiper famoso los hace pensar que también pueden hacerlo tienen ejemplo no sé si han visto un youtuber que es bien famoso que estuvo casi fue multado que estuvo en Japón en un en un hogar donde habían es como lugar del suicidio ¿no? ¿no lo vieron? y entrando a ese lugar se sacó un video riéndose ese es uno de los youtubers más famosos de los niños no cuentan bacán es multimillonario entonces la visión que ellos tienen es muy compleja fortalece la autoestima y la seguridad apoya en el uso de la tecnología conversa y expone las consecuencias coexiste en el espacio digital conversenlo oye supe que estuve en una charla con una profe que me habló es el que estuvo hablándome de los problemas ¿tú has visto algo que haya pasado? si te ha llegado alguna imagen rara te ha llegado un concurso y tú has pinchado y te has fijado que algo raro pasa en tu computador pregunten vean qué está pasando cuanta ahora más o menos lo que estás conectado en la noche seguro que no te conectaste es súper fácil ver cuándo fue la última actualización ¿no? es concentrar no se dan cuenta que fue a las 4 o 5 o 6 de la mañana y si tú sabes que eso está pasando significa que no está durmiendo por lo tanto hay que estar muy alerta este es el momento de estar continuamente conectada ¿por qué razón? porque después de pasar lo último el famoso grooming ¿y qué es el grooming? simplemente es la parte más compleja que es el acoso y abuso de una persona normalmente adulta que ingresa al espacio digital en busca de qué? de niños de niños son de niños abandonados de huérfanos digitales vamos a ver un video cortito que es un segundo y quiero ver después qué opinión les da ¿qué les parece? ¿alguna opinión hasta acá? para pensar que lo único que quiero es mostrar las cosas negativas pero que siempre pacto con aquello que no puede pasar el porcentaje de personas adultas en el mundo digital buscando niños es infinito y la única forma de poder apoyarlos es estando en el mundo digital acompañándolos pero no desde la crítica no desde la visión negativa es al revés es preguntando y nunca se olviden de esto donde hay conversación donde hay confianza no hay peligro donde conocemos donde estamos no va a pasar nada el mundo digital es un mundo lleno de oportunidades pero tenemos graves problemas y los problemas básicamente no solamente son los que les mostré que es ciberbullying grooming secting también es la conexión estar continuamente pendiente del mundo digital de no descansar cuando tú eres muy pequeño y cuando yo les contaba que los primeros años lo ideal es que no haya conexión y no estoy hablando nuevamente vuelvo a repetir del colegio porque el colegio tiene el tene de educar en el mundo digital estoy hablando de la familia es complicado hace días veía conocen un efecto polilla que es una polilla cuando ve la luz se pega han visto a los niños pequeñitos frente a una pantalla hace días veía una mamá que me decía me siento tan orgullosa mi hija mi hija de 4 años de 5 años navega solo tiene un montón de seguidores y le decía ¿qué? ¿qué? ¿cuatro? ¿cinco años? ¿6? dime que es mentira dime que es mentira que estaba navegando y tiene un montón de seguidores y está lleno de canales ¿tú conoces todo lo que está alrededor? ¿tú sabes lo que está publicando? ¿tú sabes lo que está haciendo? es muy complejo y les vuelvo a repetir me toca trabajar con niños tecnologizados no logran trabajar en equipo no logran desarrollar empatía no logran decodificar lo que la otra persona me quiere decir ¿por qué? porque están en ese espacio donde se sienten reyes y al no tener esa decodificación en el siglo XXI no van a encontrar trabajo porque simplemente el mundo del siglo XXI es un siglo colaborativo son niños que prefieren tener amigos virtuales que reales y eso es muy complejo porque un abrazo una contención la da solamente cara a cara no la da el computador no la da un nuevo seguidor retos que exponen vida YouTube está lleno de retos la verdad que y también puede ser un poco dura entiendo un poco los niños cuando hacen retos pero no me digan que un adulto participa en un reto por favor no una persona con 5 sentidos y madura con edad no puede hacer retos ¿cuál es el ejemplo que tú querías crear a los niños si yo me pongo al lado de un autocorrer? si yo en la televisión en el que todavía veis un programa de televisión uno de los conductores echándose sale en la boca para hacer un reto en YouTube ¿qué es el ejemplo que es el niño que está en la casa mirando la pantalla? ¿con quién moral le vas a decir en todo caso que no funciona que es una estupidez? ¿dónde está el doble discurso que ve el niño? eso lo ha complicado y para eso la primer corte fuego siempre va a ser la familia adictos digitales ¿conocen a ese chico que no lo puedes desconectar nunca? ¿que la única forma que son felices es cuando están navegando? ¿creían que hay niños que tienen que tener el celular apagado a las manos para no sentirse solos? ¿que hay clínicas en Estados Unidos para desintoxicar digitalmente a los niños? no puede ser no podemos llegar a eso necesitamos parar reflexionar contenernos acompañar alejar acuerdos a lo que les digo no redes sociales si son menores de edad como tengo un montón de redes mi red es una cosa que no les dije no son personales son profesionales a lo más en mis redes sociales van a saber que soy actor global y me encanta el campo pero mi vida personal no está nadie sabe de nada mío no me meto en política no hablo de mi familia lo único que hablo es de educación y tengo una ley menor que me sigue los bloqueo y me dicen profesora ¿por qué me bloqueo? ¿por qué eres menor de edad y no puedes estar ahí? y si entraste ahí mentiste porque la única forma que te dejen piensa que en este momento Facebook e Instagram están bajando todas las cuentas de los que son menores de edad ¿cuánto creen que se demora un niño en volver a hacer una nueva cuenta? nada y probablemente tenga 10, 20, 5, 7 cuantas paralelas por lo tanto no sirve absolutamente de nada lo que hay que hacer es simplemente decirles fijo si tú estás en ese espacio no conoces quién está en el otro lado y olvídese que si se atrasa la entrada al mundo digital no vas a desarrollar habilidades eso es falso para eso está el colegio que yo sé que están implementando a lo largo de Chile estrategias para poder educarlos en ese espacio pero el mundo digital no es no es todo lo negativo es un problema de computador que se actualiza cada rato perdón no es tan negativo como aparece los chicos se emprenden en el mundo digital lo que pasa es que hay que acompañarlos el problema del niño y la edad actual es la absoluta soledad en la que se encuentran si ellos no fueran huérfanos digitales si ellos no vivieran en soledad probablemente no estarían expuestos a ninguno de los vicios que yo les contaba el grooming entra fácilmente la soledad los lleva a conectarse con gente que los alaba que bonita que eres que linda la imagen te invito a tal parte te voy a llenar de seguidores te voy a ser famosa y simplemente aquel que se cuenta solo escucha a alguien que le está contando las cosas buenas que pueden dar y esa atención que les brinda le implica simplemente tener que caer en el grooming el ciclo algunos pequeños alcancen hasta ahora primero todos tenemos deberes y derechos en el espacio digital tengo el derecho de escribir lo que yo quiera pero tengo el deber de no dañar al otro tengo el deber de ser empático tengo el deber de contribuir tengo el deber de respetar como quiero ser respetado el mundo digital no es tierra de nadie el mundo digital no puedo hacer lo que se me da la gana porque va a caer eternamente y eso no se borra nada se borra todo se queda yo siempre escucho cuando me dicen es que tengo redes privadas ¿tú crees que existen redes privadas? no existen redes privadas un pequeño comentario lo copia una persona lo coloca en otra red y en un segundo se viralizó y pasaste a la historia y todo el mundo te conoció pensar en publicar qué imágenes publico qué videos comparto cuida tu reputación y tu huella digital alguno de los que están acá alguna vez se ha buscado Google ¿sí? y que ha encontrado fue impresionante porque a mí me buscó mi hija y cuando le aparecieron las imágenes de mi adolescencia yo sentí vergüenza de cómo de dónde salió toda esa información y obviamente me puse a buscar cómo tratar de bajarlo pero en el fondo no había comprado igual está ahí y lo peor es que eso no está malo lo peor es encontrar tu nombre asociado a otras cosas que quieras ¿nunca les ha pasado? no bueno porque si tú lo ocupas tu espacio digital lo ocupa otro y normalmente no lo ocupas para el bien por lo tanto siempre las ganas de ejercicio yo siempre lo hago con los niños googlemos veamos qué dice qué dice de nosotros qué imágenes asocian a nosotros qué palabras asocian a nosotros si tú haces eso tú tienes conciencia de que lo retuiteas lo que favoreteas todo eres tú si tú favoreteas a alguien que se está burlando de otra persona tú te estás burlando también si tú retuiteas replicas lo que ya aparece tú formas parte de eso no existe otra manera si a ti te molesta esas imágenes de un ejemplo yo nunca voy a viralizar una imagen se ha indicado que siempre hay como memes ¿viste los memes? estamos llenos de memes ¿cierto? y hay muchos memes que la imagen es un niño ¿cierto? y nosotros lo multiplicamos lo reímos ¿y cuál es el resultado? que estamos volviéndose a lo mismo estamos haciendo que ese niño vuelva a sufrir el dolor ¿por qué razón? porque formamos parte de lo mismo cuando alguien sufre y nosotros levantamos la mano esa persona deja de sufrir reglas claras en familia y en comunidad cuando se almuerza nadie se conecta incluso hay un video donde papá que colocó un cortafuegos que bajaba a internet nadie lo vio nunca era un video donde papá estaba aburrido entonces colocó un cortafuegos se bajaba a internet y simplemente los chicos no se podían conectar reglas claras a partir de las 8 no se conecta nadie y si te conectas te quito el celular porque el dueño del celular soy yo no tú y se acabó aunque berrinche aunque grite aunque llore aunque diga no tenga vida social lo siento yo te cuido te quiero te protejo es mi forma de quererte y es la única manera si no los educamos si tú los educas desde pequeño con código de vida no lo van a hacer el otro día por esto de educar a los niños había una actividad y vino una persona le sacó una fotografía y no se me acercan y dice profesora no me preguntaron si yo quería estar en la fotografía es maravilloso pero es mi delicia o profesora y si yo soy un meme después y tenía razón no me saquen fotos porque yo pídeme permiso se ha fijado la cantidad de veces que uno sube imágenes que le llaman la atención en qué momento tú le preguntas a la persona tú estás dispuesta a estar en el espacio no, yo no estoy dispuesta porque yo no quiero formar parte de esto tenemos que tener códigos y acuérdense los códigos de la vida real son iguales a la vida digital no hay diferencia ¿qué podemos hacer? porque hasta ahora pareciera que es todo negativo pero no es todo negativo si tú acompañas si tú apoyas puedes lograr crear elementos gigantescos ¿cuál es mi propuesta? alfabetización digital ciudadanía digital nosotros somos analfabetos digitales tú vienes la cantidad de oportunidades que nos perdemos por tener mal uso del espacio digital hay miles de personas buscando gente que esté creando innovando porque el mundo digital es profundamente democrático tú vales por lo que creas por lo tanto si tú creas algo que vale la pena puedes llegar a ser contratado hace tiempo atrás hace 8 años partió un taller digital y en ese taller digital hay niños más diferentes del resto que a mí no me gusta hablar de niños como especiales diferentes con capacidad diferente si tú creas si tú crees en ti va a llegar el momento y después con mucho orgullo que tengo alumnos trabajando en Netflix y en Youtube tengo uno que hacía caricaturas digitales que era el más agredido el que más sufría el que más pena tenía y en este momento lo contrató en Netflix y lo logró ¿y por qué? porque tiene que demostrar al niño que existe un más allá que puede tener un mundo real que puede crear si usted habla con sus hijos y le pregunta ¿qué te gusta? yo hago Minecraft ¿conocen Minecraft? yo hago Minecraft bueno si uno conoce Minecraft entonces le puede decir ¿por qué no creamos juntos? enséñame yo quiero aprender Minecraft yo aprendí Minecraft con mi alumno un día veo uno a mi taller y me dice profe le quiero mostrar algo que cree espúlame que hiciste ¿y qué es Minecraft? ¡oh! bacán enséñame y un niño en séptimo va a ser como enseñó usar Minecraft dile ¿qué te gusta decir? ¡ay! yo quiero ser Youtube yo quiero ser Youtuber yo quiero contar lo que pasa en mi ciudad y acompáñelo dile sí yo estoy contigo ¿quieres grabar algo? grabamos juntos y subámoslo pero no muestres tu cara porque tú eres menor de edad solamente en un producto coloquemos un nombre después coloquemos el mío enséñale que en ese espacio tú puedes crear y puedes crear un mundo diferente y los chicos te van a acompañar y van a seguir incluso hay colegios que he implementado lo que se llama Policías Digitales que me da mucho éxito los policías digitales lo que hacen es estar todo el rato psicopateando psicopatean psicopatean y la primera señal alarma esta gente está subiendo imágenes raras imágenes de profesores están subiendo datos pero no va el profesor le dice oye por favor no va el tutor digital y se acerca lo que estás haciendo es incorrecto por favor baja la imagen no suba lo que estás colocando porque entre los pares es la mejor forma de formar acuérdense siempre en un colegio que existan tutores digitales policías digitales que le enseñen el resto cuando comienza la alfabetización digital desde que eres pequeño cuando eres pequeño cero conexión cero por favor por favor por favor si es guagua si es pequeño no le pasen un celular porque ¿qué va a pasar con el chico berrea o se enoja y se descanse y se relaja cuando está el celular o se tranquiliza o se pega a la pantalla ¿cuál va a ser la forma en que él va a crecer? ¿bien? y va a llegar el momento que solamente cuando tenga la pantalla prendida se tranquiliza y después le quito la pantalla y vuelve otra vez ellos tienen que frustrarse tienen que enojarse tienen que saber que hay momentos que la respuesta es no y la respuesta no significa no me conecto como los cuatro años de a poquito cuatro o cinco años empezar con juegos hay miles de juegos que he tenido que hacer con el papá o los hermanos mayores a los seis empezar a navegar lentamente a buscar sitios a enseñarles cuando tú te metas a internet a navegar lo que tú pinches google lo que va a hacer es recomendarte lo que tú has visitado no es que google sea tan inteligente que te conoce por completo pero es la forma en que trabaja ahora no solamente eso es investigar ¿qué le expresa un día? ¿hay alguno que acá sea futbolero? ¿no? ¿anle gusta el fútbol? ¿nún uno? no puedo creer bueno si nos vamos a que le gustara Alexis Sánchez y quisiera investigar de qué tamaño de la zapatilla Alexis Sánchez y se da cuenta que no sé si es Ronaldo o otro argentino del mismo tamaño del pigro que Messi y tú podrías entrar a internet y buscar qué zapatilla usan de qué tamaño cuánto cuánto pasaron a jugar y enseñarle que tú puedes acompañarlo en ese proceso y acompañarlo en investigar cosas sencillas no sé cuántas glorias tienen un producto cuál es el último juego que salió y simplemente estar trabajando y a los 14 años ya empieza tu vida digital cuando tú tienes un arroba tú ya existes en el mundo digital por lo tanto tú ya tienes un nombre y ese nombre a ese nombre tú te debes porque no se olviden que en ese arroba tú puedes hacer lo que se te clara en el mundo digital ¿qué no te se preocupó el último hace como una semana atrás en que publicaron unas tarjetas de crédito que se filtraron ¿nadie? ¿nadie entró? bueno entonces todo el mundo dijo oh tarjetas de crédito que se filtraron y lo más probable es que esa tarjeta de crédito yo también esté metido lo mismo y tenga ese problema y el resultado es que la tarjeta de crédito estaban todos invalidados lo sabían ¿cierto? la mayoría no estaban activas y los pillos habían creado listas para que las personas entraran a esas listas y se verificaban si estaban así y al entrar a esa lista ¿qué pasaba? tomaban tus datos ¿me siguen? ¿inteligente o no? hacker el resultado ¿y qué hizo todo el mundo? girar en torno a eso ¿quieren los canales de televisión? todo en hora y a punta media hora tres cuartos de hora ¿por qué? porque somos pollos digitales porque la primera cosa lo creemos ah, el martes luna de sangre martes de sangre se acerca el martes van a salir en marea me llegó un whatsapp que viene un maremoto que viene entrando a las dos de mañana y todo el mundo manda el maremoto y empieza y que no ha dicho nada ¿qué pasa? ¿qué pasa? que en Chile no dice nada ¿hasta cuándo? llegan siempre tarde ¿pero cómo? si es simplemente un viral ¿cómo no te diste cuenta de contrarrestar? ¿qué es la afabetización digital? simplemente es la capacidad de educarse del espacio la responsabilidad de la conexión de estar online es la llave de la ciudadanía digital y eso pasa inmediatamente por el mail ¿por qué el email no siempre? yo siempre le digo a mis alumnos nombre y apellido identifícate no eres pepito 102.3 arroba hotmail el bonito porque así no te va a conocer nadie y va a llegar un momento que vas a querer crear algo y nadie va a contactar el bonito un 2x3 arroba flopsita.cl no viejo nombre y apellido identifícate el que nada debe nada debe si quieres que todo el mundo te conozca simplemente hazlo con una arroba y una tarjeta de crédito ¿qué hace un alumno? maravilla ¿o no hace así? ¿por qué la gente está muy nerviosa con la tarjeta de crédito pero el número que está detrás de la tarjeta ¿cierto? y se meten en una cuenta y compran online y me dejan ahí sin ni uno sin ni un peso ¿por qué razón? porque la arroba te hable todo otra cosa ¿por qué razón tenemos que copiar todo? ¿dónde está la propiedad? ¿por qué en el mundo digital llegar a copiar y pegar? si en el mundo digital en el mundo real tienes que citar cita a las personas me creería que a mí me ha pasado en particular estar haciendo talleres donde yo no estoy hace unos meses atrás me llegó una amiga que me dijo en Punta Arena oye Marcela te estamos esperando como media hora que no llegas al taller estoy en Santiago estoy en un recreo y soy profe de aula estoy en un recreo vieja yo no voy a ir a ninguna parte pero ¿cómo? pantallazo mira si está tu imagen ¿qué? ignora yo simplemente suplantación y yo tuve que hacer una denuncia pero ¿por qué el espacio digital es copiar y pegar? saquemos a los niños del mundo del ser consumidor digital y generemos en ellos lo que es productor digital no tienes que copiar crea sal de ese espacio ahora ¿cómo se hace? lentamente cuando nace internet nace como una como una colaboración una forma de ser de crecer en comunidad ¿qué deberes y derechos tengo? me quiero a mí mismo y quiero a los demás les doy un ejemplo si yo tengo un montón de amigos y recibo a cualquiera de personas en mi espacio digital y llego a un acosador y me lo pulsa a mí me lo pulsa a mí o a todo mi entorno a todos o sea yo quiero tampoco a mis amigos que me conecto con cualquiera yo quiero que mi casa entren a robar porque publico continuamente todo si tú le haces esa reflexión ellos tienden a pensar cuando llega un acosador o llega cualquier otro elemento que es contrario infecta todo en la comunidad y busca empieza a buscar por todas partes porque son personas que pasan eternamente en ese lugar por lo tanto tengo que cuidarme a mí y cuidar a los demás hay lugares que no debo entrar ni conectarme porque no voy a lograr nada tengo que tener un comportamiento personal y horarios tengo que tener responsabilidades de derechos tengo que saber cómo llegar esa conexión en el colegio que yo trabajo la banda antes son separadas y la persona que está en la carga de computación bloquea que los más pequeños de los celulares se puedan conectar ¿cuántos creen que los chicos se demoran de decodificar la clave? un minuto hace un tiempo atrás vi un pitufo como de quinto o sexto y andaba en una cajita chiquitita y caminaba por los patos y dije que raro este claro el chico de andar haciendo algo raro y me acerqué de 80 que soy y le digo viejo ¿qué tengo en esa cajita? es que profe ando buscando la clave no es que colocaron mira tengo lista se la voy a mandar por whatsapp ¿qué hizo él? se metió a Alibaba y se compró una cajita y en esa cajita aparecía como se decodificaba entonces lo que hacía es que todo el resto había hecho una vaca entonces cada vez que había un problema él se compraba un nuevo decodificado y era el más querido de toda la población de todo el colegio ¿por qué? porque simplemente era el que permitía que se conectaba los viejos una conexión con los mayores de edad la importancia de la propiedad de la información el crédito de trabajo hecho ejemplo ¿qué pasó? creo que es el director ¿vieron la guerra a las galaxias? están muy cansados ¿no? hay que hacer no me puedo hablar ¿vieron la guerra a las galaxias? sí ¿qué pasó con el director de la guerra a las galaxias? ¿no? creo que la guerra a las galaxias no la última que se dio se mataba la guerra a la película bueno el director hace 10 años atrás tuiteó unos comentarios muy complejos y los acaban de sacar el director no es la guerra a las galaxias es otra no señor me voy a acordar y lo sacaron porque simplemente hicieron y dijo que era broma porque me llegaron y yo la tomé la repliqué y el resultado lo echaron siendo el hombre más exitoso del último tiempo fuera se fue chau lo que le pasó a Baradí ¿o no? el que alguna vez leí a Baradí lo mismo lo que tú es que en un momento escribiste quedó para siempre la importancia de informarme correctamente contraste información si tú ves que te dice una cosa ve que te dice lo otro y vas sacando el mundo futuro va a ser de la guerra de información ¿lo acuerdan? ¿se acuerdan? la tengo acá la guardia de la gracia bueno esa ¿vieron la guardia de la gracia? sí ya es una película más exitosa del último tiempo y el director fuera ¿por qué? porque hace 10, 15 años hizo unos comentarios que no tenían ningún contexto y simplemente fuera del sistema ¿por qué? porque simplemente no se dio cuenta que todo queda dar el crédito al otro comprobar que el otro ha hecho algo y vamos quedando con un poquitito ¿cuál es la conexión? familia y colegio nunca se olviden el primer cortafuego son ustedes los padres el segundo cortafuego somos nosotros los profesores si nos unimos padres y profesores a nuestros hijos nunca les va a pasar nada ni grooming ni sex ni bullying ni nada el primero es el papá simplemente no le pases un celular sin menor de edad da lo mismo que diga que todos en el colegio tienen porque es mentira eso es lo más difícil lo que a mí no me ha costado es la lucha contra mamá pero es que todos mis compañeros tienen ¿y eso fue eso? no, finalmente yo fue tal la insistencia que ella decía que como que el resto no le iba a aceptar y ya no tenía y le dije bueno, dile que tu número es el mío y me agregaron a mí al grupo de whatsapp de los niños y eso sí que ya fue si tu grupo de los papás suena alto el de los niños era en horario de clase y yo decía pero como los niños son niños de tercero básico o sea yo no la hiperconexión está bajando en los primeros años y eso lo hace mucho más complicado ahora ¿cuáles son las reglas de oro? que siempre uno utiliza primero retrasa la compra del celular lo más posible no importa que llore no importa que se enoje no importa que te diga que todo el mundo está conectado te amo te quiero te cuido no 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 existen las redes de los 14 años de lo mismo tienes redes de bajo tienes redes de denuncios yo sé que lo que estoy diciendo es muy duro pero te quiero te protejo y simplemente no puede existir si ya existe de los 14 en adelante claves compartidas me importa pepino lo que mi hermana haga con su hijo es su hijo es tu primo pero no eres tú ni soy yo la política está establecida en el manual de convivencia y refleja no uso de celulares en el aula ah ya entonces yo llegué este año al colegio y este grupo de whatsapp era del colegio ah ok yo pensé que era no hay política de uso en el aula ya ahora desgraciadamente tal como dice uno lucha contra eso porque llegan niños muy pequeños con celular y se establecen protocolos individuales en cada uno de los cursos porque también hay variedad de cursos y se establecen normas propias de cada uno de los cursos acuerdos esenciales que les llamamos y dentro de esos acuerdos esenciales dependiendo de lo que está ocurriendo incluso hay muchos cursos que no ya han pactado entre ellos mismos no tener el celular y si es que lo tuvieran no ocuparlo durante los recreos ya porque también observamos algunos casos en que niños se aislan con los celulares entonces se hace un trabajo con los tutores con respecto a eso para que eso no ocurra ahora piensen que si sale la ley por favor es que en Chile hay una ley que está en el Congreso la ley de prohibición de los celulares porque así como Francia prohíbe en el Congreso Nacional también hay y eso lo haría un poco más complejo el programa pero yo lo creo difícil lo dejan de este porque o sea pueden prohibirlo pero en la práctica de la ley de un país no puede ir al mar estamos en un país que tienen que tener mayoría de edad para tener que generar alguna penalización es real ahora otro de los puntos que otro de los puntos que también se trabaja es que también el no resguardo de un menor respecto a las redes es responsabilidad de los padres por lo tanto también se trabaja con la oficina de protección de la infancia denunciando en las situaciones obviamente que son más graves donde ha existido la conversación claro con los padres respecto a lo que se ha detectado y ellos no toman las medidas para que eso pare por lo tanto también tenemos esa instancia de apoyo que es un paso antes de llegar al cojado de familia ese es el orden acuérdense que el mar es el caso icónico se acuerdan del chico que publicó fotografías no viña un niño pululeaba a un niño 12 14 sí y él sacó unas imágenes íntimas y pasaba un tiempo cuando ellos habían terminado los publicó en redes el papá es una demanda y la acaba de ganar y paga el papá la verdad es que algunos aspectos son bien como desesperanzadores con respecto a las cifras y uno quiere hacer un poco es como el lenguaje digital que uno dice como expectativa realidad una de las cosas es lo que uno debía hacer y otra cosa es lo que pasa ideal sería que existiera como una estrategia para que los padres pudiésemos trabajar en nuestra casa porque hay algunos papás que podemos tener conocimiento de lo que es las redes y el mundo digital lo que significa aceptar el cookie lo que significa el lenguaje y cuando nuestro hijo dice conversé con ya hablé con este es ya le mando un whatsapp y no lo dice personalmente hay muchos papás que no están actualizados con respecto al mundo digital y creo que debiese haber estrategias más real y concreta como por ejemplo cuando un niño o un grupo de cursos apoyados ingresa a hacer una encuesta y preguntarle a sus papás cuál es su conocimiento con respecto al mundo digital una vez con esa información trabajar en el aula con los alumnos y decir oye mira tenemos un curso en este contexto y trabajemos con los niños en este contexto y según la etapa de cada niño y su personalidad empezar a crear un poco lo que significa el concepto de empatía eso a través de las tutorías eso a través del espacio así como el consejo de curso o los cursos como la ética hacer un currículum con el fondo anual en el cual el niño en su entorno y en su grupo vaya aprendiendo y si tenemos un curso en que los papás el 50 o el 60% no está actualizado en el mundo digital hacer algo porque ¿qué pasa? que cuando existe una brecha tan grande entre lo que el niño sabe y lo que el papá desconoce el papá se dice ya bueno si todos lo hacen ya entonces en el fondo es como dices tú o sea ¿qué es lo correcto? porque tú también planteas y dices yo en las redes sociales sale que soy Top Noven y que me gustan por ejemplo pero yo te pongo en el caso por ejemplo que mi hijo canta y resulta que le escribe un productor y me dice no, es el Elías no sé qué y yo ¿qué hago? le empiezo a psicobatear lo primero que hace resulta que lo único que sale es que el chico estudia en la unidad y tiene 25 y mi hijo tiene 16 ¿ya? y sale en video que él sube que él graba pero yo no sé en qué colegio estudió de dónde viene de lo que hace entonces para mí es un ente peligroso ¿verdad? sí entonces yo digo ok pero si yo me voy en contra es peor porque adolescente ¿qué hago? le digo ok me parece bien te acompaña el proceso pero que él venga acá quiero conocer y te acompaño y vamos por ahí más que criticar voy acompañando pero es correcto que no tenga toda la información porque a lo mejor su perfil profesional es solamente colocar su video porque como tú dices yo lo pongo todo lo profesional pero yo no sé quién es él entonces ¿qué es lo correcto? mira y te doy gracias primero no quiero por favor que quédense con la esencia yo partir en primer lugar con los peligros ¿ya? pero el mundo digital es un mundo increíble de oportunidades para los niños segundo ¿tu nombre? perdón Roxana tú das un clavo que es muy importante estar continuamente viendo en qué comunidad estoy y básicamente con una cuesta muy sencilla de una cuesta que tú puedes saber en qué red están los papás qué tipo de conocimiento digital tienen si les importa la tecnología hay muchos niños que en la actualidad con siendo menores de edad no les interesa y se sienten incómodos y prefieren el mundo tradicional primero conocer el entorno y después crear estrategias hay una muy buena Roxana que después si quieres te lo envió que es un proyecto de ciudadanía digital que se trabaja en los primeros años pero de forma análoga como son menores de edad la idea es que no estén tan conectados y por lo tanto tú puedes trabajar he tenido grupos que han trabajado incluso cómo no cuando llegan a la mayoría de edad no exponerse al espacio de redes pero a través de en cartulina una cosa muy sencilla y generando el tipo de redes que existen y cómo yo tengo que escribir en ellas qué tipo de actitud debo de tener pero sobre todo trabajando en habilidades sociales todo lo que es el comportamiento de ese niño pero siempre con los papás papá niño y profesor pero esas son estrategias que hay que tener de los primeros años para que llegue un momento que y tú me hiciste recordar a una alumna que es youtuber que se llama Andrea tiene una persona maravillosa y está en segundo medio y un día se me acerca el patio y me dice me contactó un productor musical norteamericano y me ofrece apoyarme y ser mi sponsor y me dijo pero lo bloqueé y le dije pero ¿qué pasó? hice lo que usted me había dicho tantas veces lo psicopatía y si era productor norteamericano quería hacer su dirección quería saber qué se dice de él porque si está en el mundo digital hay alguien que lo va a recomendar o alguien que lo va a criticar y ella hizo todo un estudio y llegó a la conclusión que la cuenta era falsa y que lo más probable que era una broma o de un cercano o simplemente de una persona que buscaba otra cosa pero esa experiencia del niño tenemos que crearla si nosotros la formamos desde pequeños lo podemos llegar al final si los papás no están actualizados les doy un ejemplo uno yo he oído una cosa en particular en el lado izquierdo aparecen todas las redes sociales o las aplicaciones que son peligrosas y nosotros nos podríamos concentrar en todas las que aparecen acá y obsesionarnos con la vela azul o con momo que es el último que se dirá yo pero ese no es el norte porque hoy día están eso y mañana están otros el norte siempre va a ser acompañarnos y no solamente acompañarlos sino que crear con ellos es un cambio todos los colegios a nivel nacional están mudando ¿dónde estás Coté? Coté querida Coté es una profesora que conozco hace harto tiempo y que conozco perfectamente los profesores del colegio C he estado con ellos en otra oportunidad están creando instancias y están creando instancias para que los niños creen al crear al darse cuenta que hay una opción positiva en el mundo digital ellos se van actuando como verdaderos ciudadanos el problema es que hay que darle el espacio y tú Roxana dijiste una cosa que es muy importante no parte de la crítica y la negación porque lo vas a seguir haciendo igual más si es cantante o le gusta la música o se quiere posicionar la forma de ayudarlos con ejemplos claro llevar gente que está haciendo cosas cuando tú vas y le dices y perdón que use mi ejemplo personal pero cuando le dices sabes que tengo tal cantidad de seguidores pero eso no me llegaron porque coloqué una imagen eso es porque llevo 10 años en esto he ido construyendo mi reputación digital a lo largo del tiempo con mucha constancia y con mucho esfuerzo eso no es verdad que de momento a otro te puedes hacer millonario y te vas a hacer famoso la gente que está haciendo algo en el mundo digital es básicamente porque está haciendo esa cosa porque es un trabajo detrás y en eso necesitamos a los papás y necesitamos a los profesores en el mundo intelectual a lo largo de Chile está en una inmensa cantidad de opciones y de estrategias que se están ocupando pero la estrategia mayor siempre va a ser esta acompañarlo yo trabajo en un tribunal de familia la verdad que los aspectos de la red son súper complejos porque hay pasos legales no se sabe cómo abordarlo y la verdad es que yo creo que lo más importante es lo que tú dices acompañarlo que hay un vínculo que los niños generalmente que tienen estos problemas que son maltratados que hacen bullying son niños solos que los padres no necesariamente de baja clase social sino gente que pasa el celular y no acompaña al niño no hay vínculo no hay una relación y no hay un aprendizaje tampoco de hecho todos los que estamos acá estamos interesados en nuestro hijo y queremos aprender y la única forma es tanto ahí con el niño acompañando lo que va el mundo virtual es una cosa que cada vez salen cosas nuevas yo he visto investigaciones que se han hecho y al final hay tanta información que la media tampoco puede buscar la información porque hacen los cambios de ubicación entonces eso no es responsable tampoco yo creo que legalmente tampoco eso va a funcionar no va a servir de nada lo único es el vínculo al acompañamiento las competencias parentales la preocupación estar ahí y entender lo grave que el peligro que es un celular que trabaja en un tribunal y yo veo los pedófilos la gente habla hoy el abuso el abuso es algo que se oculta pero es prácticamente la mayoría de los casos y el pedófilo con este elemento del internet se le abre el mundo ellos tienen gocadillas tienen claves es sumamente peligroso los niños que están solos que no tienen padres o amigos como usted el recurso alguien que quiere hablar solo que tal pero porque están solos ¿sabes tu nombre? Claudia 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 dijo una cosa que es verdad y la más trágica el espacio digital específicamente redes es tierra de nadie y cualquier tierra de nadie es tierra de todos las redes son un negocio la cantidad de siglos que tú tengas son rentables para la red mientras mayor cantidad de siglos tengas más importante va a ser para ese espacio y lo más probable es que tú ves todas las redes intentándose el cambio Facebook profundamente entretecí ¿vieron la entrevista Maxu? en Percierto cuando y él terriblemente complejo porque se metieron información ¿te creen que no se mete la información? ¿te creen que no se va a quedar una nueva red social? yo les pido disculpas si se quedan con la impresión de que existe negatividad yo quería partir y demostrar a los papás lo complejo que es ese espacio digital para quien no está pero si el papá está si el colegio está ordíense si el mundo es hacia arriba yo por el tiempo no vas a hablar de Coté pero conozco cómo trabaja Coté sé lo que hace sé lo que está creando y si tú creas eso sé cómo trabaja Andrea sé cómo trabaja con lo más pequeño si tú tienes un profesor que está ahí si tú tienes un papá que está ahí olvídense no hay ningún problema ¿ves qué es lo que significa para mí? yo soy llorona por naturaleza y cuando mi alumno me dice llega corriendo al colegio me dice mis mis me contrató Netflix por favor me contrató y yo lloraba como condenaba esa Netflix lo lograste toda tu vida dibujaste de que estás en quinto básico tu mano se movía más rápido que lo que podías escribir y te acaban de contratar me pasó Roxana una niña que me encantaba YouTube y llegó yo siempre le trato de llevar gente que está haciendo cosas en el espacio digital porque conozcan buenos referentes y llegó una que es una headhunter muy famosa y me dijo Marcela yo necesito esta mente Alejandro lo más brillante que yo he visto en mi vida yo mando por contratarlo le dije pero chica es menor de edad no lo puedes contratar déjame hablar por favor con los papás decirle que le tome una tutoría le dije yo lo único que puedo hacer es presentarte al papá y la mamá el papá y la mamá no la puedo tomar y fue a la reunión y ella le dijo por favor te juro lo mando en los mejores lugares es la mente que toda mi vida he querido y la mamá le dijo no hay un problema para que ahora termine la universidad déjalo que termine el colegio deja que siga su carrera o quizás la mitad de la universidad pero ahora no ahora no porque él tiene que seguir un ciclo y cuando llegue ese momento ten por favor bueno yo les agradezco profundamente el haber estado acá no quiero y les vuelvo a repetir que se quede con la imagen que el mundo digital es terrorífico porque no lo es yo creo que la mirada que debemos sacar de acá como es una responsabilidad yo creo que entramos a por lo menos lo que pasa a mí que entré acá a esta sala con alguna duda pero ahora no digo responsabilidad y quiero que más allá de la mirada es eso mirar a cómo vamos a enfrentar los desafíos y cómo utilizar la tecnología de manera responsable yo lo hago en mi sala y yo soy el proceso de este colegio pero si hay que estar conjo a otras cosas y desde ya hablar con ellos por muchos gritos que sean hay que ser los consejos porque por mí no hay parte y yo no hay problema por la que vamos a trabajar en otro día salía un reportaje que el 60% del mercado laboral actual en menos de 5 años no va a existir 5 o 7 años no va a existir o sea o hacemos un cambio o se van a generar cesantes ilustrados por lo tanto lo que hay que hacer es simplemente pensar cómo crear bueno aquí está mi correo marcelarroa.cl les voy a dejar cómo se llama mi libro de regalo y por favor si tienen ganas de conversar dialogar o avanzar o lo que quieran aquí estoy porque yo nunca fui mamá no tengo mamá pero tengo los mejores hijos que podrían tener mis alumnos muchas gracias 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 Gracias.